Jorge Becerril 12 de febrero de 2018 6 y un minuto de la tarde Habitantes del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, se dirigen a la residencia oficial de Los Pinos para protestar contra la construcción del tren interurbano México-Toluca. Recomendamos, el tren México-Toluca, en servicio a finales de 2018 son aproximadamente 1500 manifestantes quienes partieron esta mañana del municipio rumbo a la Ciudad de México, donde esperan ser atendidos por alguna autoridad. Avanzaron por un carril de la carretera México-Toluca sin afectar la circulación y fue hasta el kilómetro 23 donde cerraron todos los carriles con dirección a la Ciudad de México. Los manifestantes argumentan que las obras para el tren afectan los manantiales de la zona que abastecen alrededor de 10.000 personas además de que unas 70 hectáreas han sido afectadas con el paso del tren y aseguran que no están en adquisición. Desde su ingreso a la Ciudad de México han sido resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Actualmente el contingente avanza sobre paseo de la reforma a la altura de la colonia Lomas de Chapultepec. En la calzada Chivatito, a la altura de Colegio Militar, con dirección al norte ya se encuentra cerrada la circulación con vallas metálicas y elementos del cuerpo de granaderos de la SSP local. Por ahora, aún se encuentra abierta la avenida Parque Lira, pero en cualquier momento la vialidad será cerrada debido al paso de los manifestantes VJCM. VJCM VJCM